¿Qué preocupación es España? Antes del verano les contábamos cómo se estaba trabajando en Aragón en un proyecto para combatir con productos naturales las plagas en el campo. En concreto con el extracto de una planta llamada Artemisia. Bueno, pues hoy se ha presentado la patente internacional de mano de la empresa colombiana EcoFlora que comercializará el bioplagicida por todo el mundo. Nos enseñaban la planta destiladora con la que se extraen todas las moléculas de la Artemisia, la planta con la que se van a combatir las plagas del campo de forma natural. El bioplagicida lo comercializará una empresa colombiana. Ese es uno de los grandes retos, poder realmente competir contra los sustitutos, como que sea un verdadero sustituto a los plagicidas químicos, pero a su vez valorar también las bondades a nivel ambiental y para la salud humana. La Artemisia es una planta que está en muchas zonas de Aragón y ahora están estudiando su viabilidad para plantarla como cultivo alternativo en zonas de regadío. La Artemisia es una planta que normalmente tiene mucha plasticidad, se da en muchos lugares a nivel de poblaciones. Lo que pasa es que en nuestro caso ya, después de 12 años, casi 13 de investigación, lo que hemos conseguido ha sido ya una variedad. Cultivar la Artemisia es rentable, nos cuentan tanto más como el maíz o la alfalfa. Por eso aquí tienen todo preparado para convencer al agricultor que puede ser una alternativa. Las propiedades más destacadas de la investigación con la Artemisia son el control de los insectos, plaga y otras enfermedades. Nuestro trabajo ha sido evaluar la actividad fungicida de estos extractos. Dentro de lo que es la agricultura tenemos las plagas que son importantes, tenemos las enfermedades causadas por hongos que causan muchos daños. La investigación ha desembocado de momento en una patente internacional para su comercialización y todo gracias a la labor investigadora del CITA, la Universidad de Zaragoza y La Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.